Hola que tal amigos de Facebook les saluda Efraín Díaz, estamos en una transmisión más el día de hoy de pasión por tercera semana de forma consecutiva llevándole todo lo que sucede a nivel nacional e internacional hoy les traemos muchísima información, estaremos hablando de la noticia dramática que se dio en la madrugada del día de hoy y es el accidente que terminó sucediendo allá en Colombia con un conjunto brasileño como es el Chapecoense de Brasil iba a jugar el día de mañana, se iba a enfrentar al Atlético Nacional de Colombia en la final en el partido de ida de la Copa Sudamericana se iba a estar realizando ese partido pero lastimosamente se dio ese accidente también estaremos hablando acerca del clásico español que se estará dando el día sábado entre el conjunto del Real Madrid y el equipo del Barcelona, además les traemos toda la información del fútbol pinolero que el fin de semana estaría concluyendo y la posibilidad del conjunto del Tren del Norte de conseguir un título más en el balompié pinolero también estaremos hablando acerca de Eber Cabrera que hoy podría estar debutando en la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional y a ver si por fin se va a poder hacer llave con Chesilod Cuthbert hoy se le terminó entregando el uniforme a Eber Cabrera, lo hizo el conjunto de los indios del Boer toda esta noticia se la estaremos comentando acá en el Facebook de Pasión para hablar más de estos detalles me acompaña Axel Murillo Buenas tardes Axel, comencemos Axel hablando acerca de esta tragedia que sucedió el día de hoy y que enluta al fútbol mundial Buenas tardes Efraín, buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live una tragedia que creo que no solo enluta al mundo del fútbol sino también a los periodistas, a la gente porque iban más de 20 periodistas ahí en ese avión, murieron la mayoría, solamente sobrevivió uno y creo que una noticia que impacta a todo mundo, se registró ayer a eso de las, según el dato que se emitían en las noticias de Colombia a las 10 de la noche exactamente el avión perdió señal con el aeropuerto de José María Córdoba si así se llama el aeropuerto de José María Córdoba, perdió señal y se perdió el radar pues el avión y terminó cayendo en una zona ahí cercana en unas montañas, una noticia triste, una noticia impactante obviamente porque prácticamente todo el equipo del conjunto brasileño que iba a disputar de la final sudamericana pereció, solamente sobrevivieron tengo entendido que 6 personas, de las cuales incluye ahí un periodista, está también una azafata creo yo está también un defensa, en este caso Alan Ruscha, el portero Forman, que era uno de los dos arqueros que estaba en el equipo tengo entendido que el otro arquero le amputaron las dos piernas y se encuentra en un estado bastante crítico con pocas posibilidades de sobrevivir, entre esos sobrevivientes también está un auxiliar de vuelo, un técnico del avión y el periodista que ya te mencionaba inicialmente, en total son 71 personas las que supuestamente fallecieron porque todavía no, 75 se maneja, bueno hasta el momento, lo que había investigado ya era que eran 71 pero bueno serían más en este caso, según tengo entendido también los equipos de rescate han recuperado los cuerpos de un total de 69 que habían sido trasladados al aeropuerto Orlaia Herrera de Medellín y dos avistados, entonces es impactante obviamente en las redes sociales, en todos los medios de comunicación a nivel internacional, fue la noticia del día de ayer a la medianoche y la noticia del día de hoy también este conjunto modesto de Brasil, que iba a tener la oportunidad de disputar una final muy importante como es la Copa Sudamericana, iba contra el Atlético Nacional de Colombia a mí lo que me gustó más es que el Atlético Nacional pidió que se le dé el título como un reconocimiento póstumo a todos los jugadores y que la final no se dispute pues finalmente ahora queda la pelota en la mano de la Conmebol a ver si la Conmebol aprueba la solicitud del equipo ya se hizo oficial la solicitud de este conjunto para que el equipo brasileño sea el campeón y que esta final no se dispute, también otra de las cosas que se dieron a conocer es que obviamente al morir casi la mayoría de los jugadores este equipo tiene que pasar un proceso de reconstrucción no sé de dónde van, lo primero que se me viene a la mente es de dónde podrían sacar dinero para traer nuevos jugadores y por eso es que en Brasil los equipos también emitieron un comunicado en el que solicitan a la federación que durante tres años consecutivos les permita que les sean jugadores de manera gratuita es decir que los otros conjuntos ya sea a préstamo o sesiones de futbolistas sin ningún costo para que este plantel pueda reconstruirse y también otra de las cosas que leía es de que dentro de ese periodo de tres años este equipo no esté peleando pues puestos de ascenso o descenso mejor dicho que permanezca ahí y el fin pues es tratar de reconstruirlo va a ser difícil fallecieron prácticamente todos se salvaron se salvaron algunos jugadores unos que otros porque tenían algunos que no fueron incluso convocados que tienen lesiones tuvieron lesiones otros que no fueron convocados y casualmente este avión trasladó hace no mucho a la selección de Argentina donde dijo a Leonel Messi Javier Macherano y otros jugadores estelares del conjunto argentino el trasladó de Argentina a Brasil para el partido que sostuvo contra la selección brasileña y luego lo llevó de Brasil de regreso hacia Argentina ¿qué se maneja Axel? que pudo ser las causas de este accidente yo leía que también tal vez no ponen las imágenes para que nuestros amigos estén viendo como algunas de las imágenes que a nivel internacional se reflejan bastante dramático como quedó el avión destruido algunas personas que se pudo rescatar para que ustedes puedan estar observando como se terminaron dando cuando los llevaron al hospital cuando los están rescatando y también imágenes antes de que ellos abordaran el avión en el aeropuerto de Brasil ahí ellos estaban muy contentos muy alegres la emoción de ir a una final un equipo que prácticamente nadie daba un Córdoba por ellos y ahora estaban en una final de una Copa Sudamericana contra pronóstico y al final pues se da esta tragedia ¿pero qué es lo que se maneja? ¿de qué pudo causar ese accidente? se manejan dos versiones todavía no se ha dicho una oficial creíble porque habrá que revisar supongo yo la cajanera para saber con exactitud que fue lo que pasó con el avión una de las versiones que se maneja es que el avión tuvo problemas en su sistema eléctrico otra de las versiones que se manejaba el día de ayer era de que el avión había salido con escasez de combustible de Bolivia no sé verdad si eso será cierto yo no lo veo lógica esa versión porque un avión antes de partir de una ciudad hacia otro país siempre tiene que pasar un proceso de revisión le revisan todo el sistema eléctrico que si va con suficiente combustible entonces yo no creo sinceramente que esa sea la causa la causa más creíble es esa que falló el sistema eléctrico de la aeronave eso obviamente te provoca de que se pierda la comunicación con la torre de control del aeropuerto desaparece el avión del radar inmediatamente pues ocurre el accidente en el que mueren más de 70 personas pero habrá que esperar honestamente eso sí hay muchas críticas obviamente que todas las críticas van hacia la aerolínea la aerolínea Mérida Internacional de Aviación Lamia en este caso es la que operaba este tipo de vuelos aviones que son del año 1981 le diga yo en teoría son aviones viejos aviones viejos pero en este caso esta aerolínea jamás había pasado un percance de este tipo pero leyendo un poco más atrás la historia de estos aviones que son de 1981 y que operan dentro de esta aerolínea me encontraba de que han habido 13 accidentes ya en los que se han visto involucrados este tipo de de aeronaves uno creería ahora no soy experto en este tema de aeronáutica ni nada de esto de aviones pero uno creería que al ser aviones pues viejos pues es normal de que tal vez presentara alguna alguna falla pero habrá que esperar que dicen las autoridades de forma oficial aquí lo creo que lo más importante ahora es ver los sobrevivientes los testimonios leía que uno de los que contaba uno de los sobrevivientes contaba de que él se salva su vida porque atiende a las recomendaciones de los de los encargados del avión en ese momento que dice que se puso en posición fetal las maletas las puso entre las piernas y así fue la única manera de que pudo de que pudo sobrevivir obviamente contó también de lo poco que contó que dan a conocer hace pocos minutos en los diferentes medios internacionales es de que hubo un caos en el momento que le dicen de que el avión se va a caer la gente empezó a gritar yo supongo que los futbolistas partes del cuerpo técnico gente salió corriendo y uno de los testimonios que contaba de que él se quedó quieto en su asiento se puso en posición fetal y solamente así pudo sobrevivir ahora la pregunta que viene también esto o sea impactó a este equipo a la fanaticada de este conjunto pero ahora también a jugadores a nivel internacional o sea cada vez que se suban a un avión va a venir la incógnita para un jugador que no puede pasar en el aire cualquier cosa le puede suceder a cualquier conjunto y mirar que no solo este conjunto era uno de los que volaba con esta aerolínea una de las cosas que también que investigaba era que supuestamente esta línea ofrece vuelos muy baratos en este caso cuando son muchas personas más de 30 más de 35 personas involucradas entonces hacen traslados de equipos deportivos mira entre los equipos que tenía esta aerolínea convenio el Atlético Nacional de Colombia que era precisamente el rival del equipo que es víctima de la tragedia la selección de Venezuela el Club Stronger de Bolivia el Blooming de Bolivia Oriente Petrolero de Bolivia Real Potosí de Bolivia también el Olimpia de Paraguay el ECOGET de Bolivia otras empresas o instituciones que estaban afiliadas a esta aerolínea o que esta aerolínea les prestaba servicios era la empresa de minería de Bolivia y el Fénix el grupo Fénix de entretenimiento también de Argentina y también leía que hace algunos meses incluso la selección de Argentina había viajado en este mismo avión para enfrentar a Brasil por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018 es lo que apuntaba Vox al inicio dice que en esta parte del comunicado tal y como se explicó dice la compañía en su presentación en Paraguay hace un mes puso a disposición de particulares y empresas interesadas al alquiler de una aeronave dice de fabricación inglesa British Aerospace año de fabricación 2000 con capacidad para 95 pasajeros y 3000 kilogramos de carga dice supuestamente todos los estos aviones cumplían con los estándares de calidad y de seguridad pero el avión este que trasladado a la selección de Bolivia era un British Aerospace 146 dice que es parte de la familia de IE británico que cuenta con cuatro reactores y su primer vuelo lo había realizado en 1999 y posteriormente pasó a ser parte de la empresa Lamia que es la que dirigía o manejaba o operaba todos estos vuelos a partir del año del 2013 y el avión como te decía inicialmente fueron fabricados en 1981 algunas de las cosas que publicaron algunos de los futbolistas en las redes sociales como Lionel Messi mi más sentido pésame para todas las familias amigos e hinchas del plantel del chapecoense también lo hizo Pedro Rodríguez mi más sincero pésame a los familiares y amigos de los fallecidos en el accidente aéreo de Colombia el jugador Fernando Torres consternado por la tragedia vivida por el chapecoense todo mi apoyo en estos momentos tan difíciles y entre algunas estrellas también Radamel Falcao el colombiano mis oraciones y solidaridad para sobrevivientes familias y amigos de chapecoense Chicharito Hernández lo hizo también Luis Suárez Iván Rakitic Iker Casillas Sergio Cunagüero Sergio Ramos Pelé incluso el propio Diego Armando Maradona equipos como el Real Madrid y Barcelona antes de su entrenamiento del día de hoy brindaron un minuto de silencio en honor a estas víctimas también el Atlético de Madrid dijo en sus redes sociales en Twitter nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos en el accidente de avión por su parte el Manchester City quiere mostrar su apoyo a las víctimas de la tragedia y a sus familiares estamos con vosotros prácticamente una noticia Axel que le dio o sea que hoy martes amaneció prácticamente el fútbol mundial de luto incluso todo tipo de actividades allá en Sudamérica fueron suspendidas debido a esta situación era lo esperado obviamente yo creo que la final no tiene no tiene sentido que se dispute como mencionaba el gesto que hizo el Atlético Nacional de decir que el título se le dé a este conjunto la conmebola al final va a terminar aceptando la petición del conjunto colombiano como te decía no creo que tenga sentido disputar esta esta final ¿con qué jugadores? con qué jugadores sería y también desde el aspecto emocional yo creo que los jugadores del Atlético Nacional no deben de tener ahorita disposición o el sentimiento para disputar una final más cuando saben que eso les pudo haber pasado a ellos porque en ese mismo avión ya se habían trasladado en más de una ocasión para para este tipo de partidos en la Copa Sudamericana pero pues es lamentable no es el primer accidente que se da de este tipo relacionado con equipos de fútbol el primero fue el 4 de mayo de 1949 según leía cuando el plantel del Torino Italia se estrelló volviendo a jugar en Lisboa en ese momento todos los jugadores fallecieron menos de 10 años después uno de los accidentes más recordados en 1958 fue el del Manchester United Inglaterra en el que murieron 8 jugadores en la caída en Munich en ese momento ahí viajaba Bobby Charlton uno de los jugadores más grandiosos de Inglaterra y que al final terminó sobreviviendo en ese accidente aéreo luego fue campeón del mundo en 1966 y casos similares sufrieron las elecciones de Dinamarca en 1960 y Zambia en el año 2013 para el fútbol sudamericano el antecedente más inmediato es el del equipo Alianza Lima de Perú esto fue en el año de 1987 el avión de la Marina de Guerra Peruana en el que se trasladaba el plantel se precipitó al mar dejando como saldo la muerte de 16 futbolistas 6 integrantes del cuerpo técnico 8 aficionados 3 árbitros 4 dirigentes y 6 tripulantes pero creo yo no sé si el deporte más golpeado no sé si el fútbol creo que es el deporte no es el deporte más golpeado pero no sé si este accidente creo que sí es el que más han muerto más personas más de 70 personas no he escuchado otro accidente en el que hayan muerto tanta cantidad de gente lamentable la noticia que se dio el día de hoy con el fallecimiento de estas personas en el accidente aéreo que se dio el día de hoy por este conjunto brasileño ahora vamos a hablar de otro tema y es del clásico que se viene este fin de semana el día sábado se estará enfrentando el conjunto del Real Madrid contra el Barcelona allá en España es un duelo que sin duda le da la vuelta a nivel mundial que todo el mundo está pendiente de ver ese partido acá en Nicaragua no es la excepción siempre hay mucho paraliza el país este encuentro que va a ser a eso de las 9 de la mañana hora nicaragüense favorito Axel para ese encuentro el del día sábado difícil decir un favorito pero yo me voy a declinar por el Barcelona aunque sea el Madrid el líder de la liga 6 puntos me parece que el hecho de el hecho de jugar como local en el Camp Nou y por lo visto en el tema del juego en la cancha me parece que el Barça debe de ser favorito si el Madrid es líder es cierto pero el Madrid ha sacado en su última semana resultados positivos más que por un tema de juego han sido por acciones individuales en este caso el fin de semana pasado le ganaron 2 a 1 al Sporting pero partido mal jugado al final Cristiano Ronaldo termina salvándolo de una derrota que parecía pues inevitable y va a ser un clásico que afortunadamente la gente en Nicaragua va a tener la oportunidad de ver a través de la señal de cable en el canal 45 el partido comienza a las 9 de la mañana baja confirmada por el Real Madrid Gareth Bale el Madrid no va a jugar sin uno de sus referentes en el ataque se las tendrá que ingeniar sin elín Zidane sin no contar con Bale yo creo que mucho pero también puede terminar beneficiando al Madrid porque a la hora de recomponer el sistema del juego el Madrid tiene que cambiar de un 4-3-3 a un 4-4-2 cuando juega con tres atacantes como Bale Cristiano y Benzema Rivas el mediocampo queda un poco debilitado entonces a la hora de jugar con dos atacantes al pasar a una conversión de un 4-3-3 tendría que jugar con cuatro mediocampistas que yo creo que ahí entraría en este caso de titular Isco Alarcón estaría con Isco Cobás Cobás si creo que es el nombre si no me equivoco también jugaría ahí Modric y a ver si por ahí le alcanza tal vez una oportunidad a James Rodríguez que no creo porque Tony Kroos es el que viene siendo uno de los titulares más seguido el Barça si recupera a Andrés Iniesta ya ha confirmado que va a ser titular el fin de semana este sábado Iniesta quien venía ya de casi dos meses después de estar lesionado largo tiempo ha sido confirmado para jugar disputar el juego el día sábado el Barça mañana disputa un juego de la Copa de Rey contra el Hércules Iniesta no va a jugar por un tema de acumulación de tarjetas está suspendido pero Luis Enrique quería darle un poco de minutos para que ya fuera entrando en ritmo de juego pero si va a estar para el sábado y es por eso que yo creo que el Barcelona llega un poco más fortalecido en ese sentido que el Real Madrid además el Barça va con la urgencia de ganar el sábado si no gana la distancia se aumentaría a nueve puntos y el Madrid ya ha cogido un colchón de seis unidades está bastante cómodo en la cima no tiene nada que ver que el Madrid pierda el Madrid va a permanecer de líder después del partido del día sábado pero obviamente una victoria del Real Madrid en el Caunou se irían a navidad con nueve puntos de diferencia y ya pone la situación muy complicada para la segunda parte de temporada el conjunto del Real Madrid es el equipo que le está saliendo todo bien en estos momentos no así al Barcelona que ya tiene varios partidos que no consiguen las tres unidades raro tu pronóstico decir que el Barcelona se va a imponer crees que esa hambre ese hambre de triunfo que tiene es lo que le va a permitir salir adelante es que los clásicos a veces uno no se puede dejar por lo que esté pasando por los resultados recientes uno tiene que dejarse llevar por el tema de historia yo no sé si muchos recuerdan el famoso clásico aquel de que Messi mete mete tres goles que queda tres a tres su primer su primer hat-trick en estos clásicos españoles y por el Real Madrid mete dos goles Van Nistel y uno Sergio Ramos si no me equivoco quedó tres a tres ese partido y en aquel momento el Madrid llegaba en un momento terrible diez puntos de diferencia el Barça era líder ahora son seis y es lo contrario el Madrid es el líder pero en aquel tiempo el Barcelona era el líder tenía una ventaja de diez unidades y al final el partido quedó tres a tres no se reflejó las diferencias abismales que existían en la tabla de posiciones y la liga la terminó ganando el Real Madrid la famosa liga de Fabio Capello que terminó en empate en puntos y que al final los clásicos terminaron definiendo al campeón en ese momento yo creo que por jugarles de local por recuperar a Iniesta por la baja de Gareth Bale creo que por eso el Barcelona debería ser favorito juega en casa creo que le ha faltado un poco de suerte al Barcelona en sus partidos ¿crees que ha sido así suerte o ha sido en otros aspectos que ellos han estado fallando para no obtener los triunfos porque su último partido el Barcelona no es o sea en nombre es el Barcelona pero en la cancha no existió ese día el Barcelona vos te referías al partido contra la Real Sociedad en Anoete pero es que también hay que valorar que ganar en ese estadio en Anoete es difícil ya el Barça lleva siete años de no de no ganar ahí se ha convertido en una tragedia visitar el estadio de Anoete y jugar contra la Real Sociedad pero los clásicos son otra cosa son diferentes la emoción la motivación de los futbolistas no tiene nada que ver no creo que la diferencia el Madrid bien podría estar hoy en último lugar en la tabla de posiciones el Barça de primero y eso no quiere decir que el Madrid no le pueda ganar al Barcelona en un clásico por eso es que yo creo y a pesar de esa diferencia creo que el Barça tiene que sacar el partido obviamente va a contar casi con de hecho va a contar con todos sus jugadores ya va a contar con Iniesta que había sido una de las bajas más sensibles y una de las consecuencias que ha tenido el Barcelona para empatar y perder algunos partidos de liga en el fútbol español porque el Barça sin Iniesta se ha visto obligado a poner a un jugador como el portugués Andrés Gómez en el medio campo y esto le provoca que pierda volumen de juego el equipo blaugrana yo creo que el aspecto de la motivación que es un clásico el jugar en casa creo que eso al final debe terminar prevaleciendo y también el tema del juego para mí el Barça te juega de una manera que al Madrid no le gusta y que le incomode tu pronóstico de ese día yo creo que el Barça tiene que el Barça pero yo creo que el Barça tiene que ganar 3 a 1 por lo menos si mira como te queda viendo el Luz estamos por ese pronóstico creo que tiene que ganar 3 a 1 no sé Marcarada por ahí Messi te queda viendo como quien dice eh está crazy Messi Iniesta y Neymar te quieren matarse ahorita creo que esos tres jugadores van a van a hacer un dolor de cabeza para para el Real Madrid mira que ahí parece que no vayamos porque no nos volvieron a poner las imágenes del clásico vamos a hablar de otro tema el día de hoy y en esta ocasión siempre de fútbol pero ahora nacional Real Esteli se podría coronar el día sábado si un sistema de juego de esta liga nicaragüense de fútbol bastante polémico un sistema de juego que no tiene ninguna lógica para mí pero es el que los directivos de equipo decidieron pues cambiar ahora que ya no manda la federación nicaragüense de fútbol la liga sino que son los dueños y los presidentes de los equipos el Ferretti está obligado el fin de semana a ganar sí o sí a los caciques de Lirianjen el Esteli es el líder de la famosa cuadrangular pero aunque gane Ferretti y si gane Esteli o sea Esteli depende de él y de nadie más yo creo que hay gente que no todavía no termina por entender el sistema de competencia de esta liga y muchos creen de que beneficia Real Esteli o que se hizo para beneficio nada más de Real Esteli y digo esto ¿por qué? porque antes esta etapa de semifinales que eran cuatro equipos eran semifinales directas ida y vuelta el primero jugaba contra el cuarto lugar y el segundo contra el tercero y los ganadores iban a una final directa ahora no se cambia a un sistema de liguía que es una especie parecida a lo que hacen en México pero lo ilógico aquí es que el Esteli solamente necesita terminar en el primer lugar para ser campeón ese es uno de los puntos y el segundo punto es que si el Ferretti termina en el primer lugar o los caciques del Dirian Gen que son los otros de los contendientes no serían campeones lo que estarían logrando es forzar una final contra el Real Esteli sería como una finalísima que les llamaría es correcto o sea no tiene yo no le veo ningún sentido porque estás perjudicando a los otros equipos le estás quitando oportunidades y a quien estás beneficiando es al Esteli la única ventaja es que el equipo que arranque bien y continúe su buen paso durante toda la campaña o sea va a ser campeón que ha sucedido en otras ocasiones que si hay un equipo que durante la etapa regular le ha ido muy bien pero en la recta final tal vez en semifinal o final afloja y queda eliminado ya le pasó en un par de ocasiones al Ferretti no hacía el Esteli que era el equipo que tal vez arrancaba mal y terminaba cerrando muy bien y después podía conseguir los títulos pero ahora el Esteli desde un principio lo hizo muy bien no hacía el Ferretti que ahí es donde el Ferretti perdió al inicio de la temporada porque estuvo bastante débil yo hago una cifra y no estoy de acuerdo con este sistema ¿no te quedas con el sistema anterior? yo creo que sí comparado con este mil veces el otro sistema aparte que le quitas creo que le quitas emoción al espectáculo no tiene ninguna no tiene ninguna lógica para mí este sistema mira cómo está la tabla de posiciones han jugado un total de cinco partidos en esta cuadra angular el Esteli tiene nueve puntos el Ferretti suma ocho los caciques del Iriangén siete y la UNAM Managua dos puntos nada más que ya no tiene nada que hacer el fin de semana juegan caciques contra el Ferretti en el estadio de los caciques del Iriangén en el estadio en el estadio en el estadio y el Real Esteli recibe la visita de la UNAM que ya no tiene nada que hacer y que también ya se le fueron jugadores importantes del equipo el Ferretti está obligado a ganar el fin de semana y esperar que el Esteli empate o pierda para forzar una final el Iriangén también está vivo porque tiene siete puntos entonces el Iriangén que es lo que necesita ganarle al Ferretti y que el Real Esteli el fin de semana pierda contra el UNAM para también forzar una final pero se ve bastante complicado porque el Ferretti y su oportunidad el Ferretti estuvo el fin de semana cuando se enfrentó al Real Esteli y que terminaron una gran atajada que hizo el Pulpo que terminaron empatando 0 a 0 penal atajado por el Pulpo no solo termina desaprovechando el Ferretti y la oportunidad de irse al frente en la tabla de posiciones sino que también termina siendo muy acosado asediado por el Real Esteli a pesar de que sobrevivió a dos expulsiones más de 15 minutos el Ferretti logró sacar un 0 a 0 pero para mí no debería ser ningún motivo de alegría porque tuviste la oportunidad de ganarle al Real Esteli de irte adelante en la tabla de posiciones y forzar la famosa final de esta de esta liguidad del fútbol nacional yo creo que este sistema de competencias con los cuatro con esta etapa de cuadrangular creo que va a ser cambiado no creo que dilate mucho honestamente y en realidad yo no entiendo como los equipos aceptaron los directivos porque ese es otro punto ya lo acabas de tocar todos los equipos pusieron su firma que al final ahora se está perjudicando a otro y está beneficiando a uno es otra cosa pero todos muy bien fueron a poner su firma y aceptaron el sistema de competencia que según el sistema fue dado porque hay equipos que cuando quedan muy bien en la apertura en el clausura aflojan entonces como ellos ya aseguraron su mantenerse en primera división entonces optaron porque en los dos torneos mantengan ese mismo plantel y mantengan un equipo bastante fuerte para hacer la liga de esa manera pero en el terreno se ha visto otra cosa ahora porque yo tal vez la gente se preguntará que si no es que tal vez vos sos partidario de otro equipo que no sos de Real Esteli o sos anti Real Esteli no porque digo que este sistema de competencias beneficia de Real Esteli todo mundo sabe para nadie es un secreto que el Esteli Nicaragua es el equipo más poderoso que existe es el que tiene los mejores patrocinadores es el que tiene mayor ingreso de dinero es el que siempre te compra los mejores jugadores y por consiguiente es muy difícil que el Esteli no termine de líder en etapa regular ese es el punto número uno punto número dos le quitas sabor o oportunidad a los equipos que tienen menos recursos menos dinero menos jugadores con una calidad pues grandiosa y al final todos los beneficios van para para el equipo más rico del país en este caso el Real Esteli y vos escuchas comentarios por ejemplo que esta idea se hizo en parte como para que el Esteli sea siempre el que vaya a Conca Champions si de hecho antes con el sistema anterior al Ferretti le costó muchísimos años poder ganarse una oportunidad de ir a Conca Champions que es el torneo centroamericano ahora con este nuevo formato de cuadrangular es mucho más difícil todavía de que el Ferretti pueda aspirar o otro equipo pueda aspirar al trono del Real Esteli ya no están apurando Axel vamos a leer algunos comentarios dice Dennis Rivas que lamentable la noticia para los que amamos este deporte tan hermoso realmente la Comebol debe declarar campeón a este equipo de lo que estábamos hablando de la tragedia del conjunto brasileño por su parte dice Mari Pérez consuelo a los familiares de los fallecidos Eidy Oceda saludo mi Nicaragua Bella desde Sevilla Carmen Pérez cuánto nos ha apenado desde República Dominicana esta noticia Francisco Navarrete vamos con uno de los comentarios que nos terminan dando después aquí dicen que se te sale los barcelonistas Axel por los comentarios que estaba dando y así lo queda viendo este Liud nuevamente no, no todo el mundo sabe que yo voy al Madrid yo soy profesionado de Real Madrid pero creo que el Barcelona tiene que ganar el sábado aparte no solo por la obligación sino porque futbolísticamente creo que es un mejor equipo a pesar de que el Real Madrid está de líder en la liga dice Iván Oliva que el Barca el Barcelona es favorito porque juega mejor algunos pues de los comentarios que estamos recibiendo de nuestros amigos en Facebook ahí pueden poner todos sus comentarios también pueden estar pendientes de todas nuestras noticias a través de las redes sociales estamos en Twitter en Instagram estamos en Facebook ahí nos pueden seguir como El Nuevo Diario y también mantenerse informados en www.elnuevodiario.com.ni ahí con toda la información tanto del deporte nacional e internacional los mantenemos informados vamos a hablar para cerrar acerca de Eber Cabrera Cabrera hoy se le terminó entregando el uniforme al conjunto de los indios del bóder se menciona que podría estar debutando el día de hoy ¿cuál fue la información que pudiste recopilar ahí cuando estuviste en la entrega de uniforme? primero antes que nada hay que decirle que Cabrera está en un proceso de digamos no solo de rehabilitación como persona sino rehabilitación como deportista también apenas tenía o tiene más bien unos nueve días de estar entrenando con el equipo del bóder tras estar casi cuatro meses en Cuba donde estuvo pues internado en una clínica allá y yo creo que la decisión de inscribirlo el día de ayer la directiva del bóder la hace porque la liga solamente te permite inscribir jugadores el día lunes ese es uno de los puntos el punto número dos es porque Cheslor ya va de salida el 10 de diciembre se le acaba su permiso a los reales de Kansas City y la única manera de que pudiéramos ver a Cabrera con Sherlock Cuthbert era que lo inscribieran precisamente el día de ayer es por eso que precipitaron un poco las cosas la directiva del bóder lo inscribió el día de ayer y el día de hoy pues se le entregó el uniforme en el hotel Poli ya es confirmado que Cabrera hoy no va a ser titular no va a arrancar de inicio y la decisión creo que al final es la correcta no solo por pero que dijo Cabrera de esa información que terminó eso es lo que te iba a decir ahorita fue una petición de él en conjunto con la directiva con el manager cubano Juan Padilla conversaron verdad de que como se sentía él físicamente él está muy bien físicamente vino de Cuba bastante delgado cuando se fue fue con muchas libras de más muy pesado pero el entrenamiento ahí en el gimnasio estar haciendo dieta pues a Cabrera le cayó le cayó bastante bien Cabrera está muy bien físicamente está delgado físico atlético bastante bastante bueno pero tiene que coger un poco de ritmo de juego si va a estar hoy Cabrera participando en alguno de los innings quizás aparezca en el sexto inning en el séptimo inning o sea que es difícil que veamos esa llave de doble play que se había mencionado y que se comenzó a vender de que Ever Cabrera parador en corto Chesler Cuthbert segunda base yo creo que si va la oportunidad va a estar adelante esta semana creo que para el viernes quizás para el sábado o para el domingo hay que recordar que esta semana va a haber partidos a partir de hoy martes miércoles jueves viernes sábado y domingo jugar seis días de manera consecutiva no hay descanso el día jueves como suele ocurrir de forma semanal y entonces yo creo que Cabrera jugaría tal vez el día viernes o el día sábado o el día domingo sí creo que por el espectáculo para la gente que de los departamentos en este caso los involucrados Granada Chinandega y Riva van a querer ver a Chesler y a Cabrera juntos Cabrera en el short y Chesler en segunda para ver verdad a un Grandes Ligas y a un ex Grandes Ligas ahí haciendo jugadas de doble play pero habrá que esperar si Cabrera pues muestra o se recupera de todas estas situaciones que ha tenido que sobrellevar en este año 2016 y habrá que ver pues si finalmente se logra conseguir una oportunidad una invitación a Spring Training el próximo año con algún equipo de Grandes Ligas otra de las cosas también que se conoció fue que Bayardo Arce presidente de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional Nacional dijo que Eber Cabrera va a continuar con un plan de rehabilitación se va a integrar a un grupo de alcohólicos anónimos para siempre estar pues con su proceso de recuperación y que no vuelva a sucumbir con este tema de las adicciones también hizo un llamado a los periodistas a los aficionados al público en general de que se le deje ya de preguntar a Cabrera de cómo se sentía que cómo pasó en Cuba que por qué cayó que por qué no cayó yo creo que el llamado de atención es correcto creo que no ya es tiempo ahorita de no preguntarle nada de esos problemas que tuvo en el pasado y nada más limitarte a cuestionarle sobre su estado físico y sobre cómo mejorar su juego ¿Dónde va a ser el partido hoy? ¿A qué hora? A las 6 de la tarde en el Estadio Nacional Denis Martínez pero creo que lo lógico es que haga su debut el día de hoy o sea que no juega como titular pero así como decir en el séptimo o en el octavo o por lo menos que le den un turno tiene que debutar para que le agarras no sé si como bateador designado no sé si si lo van a poner en el short stop en algún momento el problema también es que el Boer sus jugadores de cuadro andan muy bien jugadores del infil Vladimir Frías está bateando aunque defensivamente ha tenido ahí alguna falla en el campo corto a Cheslor obviamente no lo puedes quitar porque creo que incluso la organización no dio el permiso a Cheslor siempre y cuando jugar en segunda base o sea que no lo pueden mover de ahí no lo van a mover nunca primera base pues es ilógico que Cabrera pues asuma esa posición y en tercera base tenéis a jugadores como Daniel Mateo ¿no crees que Mateo podría pasar a la primera? si, puede jugar en primera base ¿y Frías? ¿es podría pasar a la tercera? ese es otro de los movimientos que podría ser posible si Cabrera entra al short stop también está con Michael Cáceres también ¿qué tal sería en tercera? digo que ya ha jugado esta temporada no pero si ya ha tenido participación algunos partidos en la tercera base y no es una posición desconocida para él el problema es que la inclusión de Cabrera te va a generar este desorden en el infilo y los jugadores de cuadro como te decía están bateando bastante bien incluso Sandor Guido que es suplente en el equipo Daniel Monte es el titular en la primera base el fin de semana te conectó dos cuadrangulares ese es el problema que el Boer está bateando bien el problema es su picheo el lujo que se da el Boer tiene Juan Carlos Urbina de suplente también entonces es bastante difícil ahora Cabrera jugaba al center field también con los Orioles de Baltimore el año pasado si no me equivoco tuvo participación en uno o dos partidos no sabría decirte la cantidad exacta recordemos que era era utility en los Orioles de Baltimore jugaba Sorestote jugaba segunda entraba el correr emergente entonces habrá que ver como reordena Juan Padilla ya con la salida de Cheslo la próxima semana creo que ya las cosas van a volver a su lugar y Cabrera tendría la oportunidad tal vez de agarrarle esa posición en segunda base o ponerlo en el short poner a Vladimir Frey en tercera y darle la oportunidad a Darwin Sevilla que recupere su posición en segunda base quien es el que está pagando los platos rotos con la inclusión de Cheslo Curva en el cuadro titular bueno antes de retirarnos les decimos que el jugador Jackson Follman fue intervenido quirúrgicamente y a este futbolista uno de los que se vio afectado y que sobrevivió le amputaron la pierna derecha es la última información que nos acaba de proporcionar nuestros compañeros de labores hasta aquí pues con las informaciones gracias Axel por haberme acompañado el día de hoy Axel Murillo que le hable para el día será hasta el próximo martes que estaremos regresando con toda la información deportiva pero recuerden que mañana a partir de las 3 de la tarde estará Paola Silva con ustedes con el programa ella y el día miércoles estaremos con Wicked será hasta la próxima Música Música Música